...nos vinieron impulsados a instancias del gobernador Buqueroldán, gobernador del territorio. El presidente Roca firma el decreto de traslado de la capital el 19 de mayo de 1904. Allí se establece que el entonces territorio de Neuquén iba a quedar dividido en 12 departamentos y se fijaba que Chosmalán sería la capital provisoria hasta que se traslade el asiento de las autoridades al pueblo de la confluencia, paraje confluencia como en rigor de la historia se lo denominaba, que se elegirá en su capital definitiva bajo la denominación de Neuquén. En realidad la denominación previa, preexistente fue paraje confluencia o corporación Limay que incipientemente se comenzaba con la vida económica de la confluencia. Inauguración el día 12 de septiembre de 1904 con una gran fiesta popular. y el ministro del interior, que creo que fue uno de los ideólogos de esta decisión, Joaquín Begonzález, representaba en ese momento al presidente Julio Argentino Roca. Joaquín Begonzález en esa circunstancia decía algo que tiene que formar parte del anclaje de nuestra identidad de neuquinos capitalinos. Decía, mérito insignia adquieren en la República los primeros pobladores de estas tierras patagónicas, no sólo por haber impreso en ellas con su posesión avanzada bajo la bandera nacional, el sello de la propia soberanía, sino porque constituye, desde luego, los orígenes venerables de las ciudades del porvenir. Y Eduardo Tarello, sobre Buqué Roldán, decía que en su afán por el porvenir, en más de una oportunidad tuvo que gritar e imponerse a los pobres de espíritu que se querían dejar de vencer por las hostilidades bravías de la naturaleza neuqueniana.